Música 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 La ley de alquileres La ley de alquileres La ley de alquileres Lo va a hacer bajo el formato de la ley Que es de tres años con actualización semestral Se han firmado contrato hasta ayer mismo Hoy en la mañana si quieren Son válidos Son válidos esos contratos de esfuerzo Porque no es retroactivo El decreto que se ha dictado hoy No es retroactivo Cambiamos el ángulo de la información Porque asumen nuevos funcionarios En la provincia de San Juan Estamos hablando de que ya tenemos Una nueva defensora del pueblo Se trata de Florencia Peñalosa Quien supo ser diputada provincial Y también nacional Y que en la mañana de hoy Fue nombrada por la Cámara de Diputados En este momento